Calcular la renta de quinta categoría en tu RPODU en pocos pasos. Te lo mostramos en este video. Como parte de la serie de videos sobre cómo implementas la nómina por ti mismo, ya estamos en la temporada sobre gestión de novedades y renta de quinta. Vas a aprender cómo se gestiona. En ODU vamos a procesar nuestra nómina. Vamos a utilizar el mes de enero del año 2024. Digamos que llegó a final de mes, enero, y quiero calcular mi nómina mensual. Entonces el periodo que vamos a colocar es como cualquier lote de nómina que creas, un periodo de inicio y de fin. Escoges la estructura por la que quieres calcular la nómina, como es la nómina mensual, escojo esa, y lo genero. Ya tienes tu nómina generada, tu corrida, que correspondiente al mes de enero, en este caso para los 20 empleados con los cuales tenemos contratos activos. Sin embargo, como tengo que calcular y retener renta de quinta categoría a mis colaboradores, tengo que ejecutar un proceso de quinta categoría que va casi paralelo al cálculo de la nómina. Una vez que ya tengo mi nómina del mes calculada, con todas sus novedades, incidencias, comisiones, todos los conceptos que tengo que pagar, todas las remuneraciones que están percibiendo nuestros empleados ya están calculadas, en este momento vamos a correr el proceso de generación de renta de quinta. De enero, en este caso de enero del 2024 al 31, del mes que estamos calculando. Tipo de proyección, siempre utiliza la información del mes actual. Por algo acabamos de generar una corrida de nómina para tener la información muy clara de cuánto está percibiendo nuestro empleado a nivel de importes sobre los cuales calculamos la renta de quinta. Entonces, sobre esa información real, vamos a hacer un estimado fidedigno, muy cercano, sobre lo que hay que retenerle. Para evitar ajustes abruptos en el futuro, hagamos este proceso de cálculo. Y ya está. Ya puedo ir a mi nómina y revisarlo o incluir la renta de quinta, Pero antes, revisemos el cálculo de algún empleado para que te hagas una idea de qué es lo que Odoo calcula, cómo lo calcula. Aquí puedes ver que el mes de enero, que hemos calculado bajo el método de información del mes actual, ya Odoo nos ha determinado todo lo que tenemos que retener. En este caso, una retención de 2.552. Esa es la retención que Odoo ha calculado, ha determinado, basado en la información real de lo que estoy percibiendo en el mes de mis ingresos y cualquier otro concepto remunerativo. Muy bien. Como ya, así como Fernando, Odoo me ha calculado de todos los colaboradores. Fernando, pero si algún colaborador no tiene importe a retener, porque después de hacer los cálculos sale retención cero. ¿Qué pasa? No pasa nada. Que no le vas a retener. Y ya está. Entonces, regresemos a nuestra nómina. Y en el lote donde hemos calculado la nómina mensual, lo voy a recalcular únicamente para incluir, para que incluya el importe de renta de quinta actualizado. Y eso es todo, señores. Ya tienes con esto tu nómina generada. Revisémosla en nuestro potente reporteador. Vamos a revisar la nómina al 31 de enero, ¿les parece? Para ver qué es lo que hemos calculado. Vamos a revisar desde, no, 31 de enero. ¿Qué tenemos? El básico, la asignación familiar, vamos, que los conceptos que son tan familiares para los gestores de nóminas. Y el que nos interesa en esta oportunidad, la renta de quinta. Vemos cómo ha incluido el importe a retener por renta de quinta de todos los colaboradores a los que corresponde algún tipo de retención. Para los que no, pues no. Ahí ves que hay algunos que no tienen retención. Y viendo la remuneración ya podemos entender por qué. Su remuneración proyectada implica que no se le tenga que retener quinta. Así es. Ya está listo para continuar con lo que sigue. Que lo hemos visto en videos anteriores. Por eso suscríbete al canal para que no te pierdas nada. Si ya tengo revisada mi nómina, todo calculado, ¿qué hago después? La confirmo creando los asientos. Lo pago, envío las boletas, lo declaro, la FPNet. Vamos, que todos esos procesos que Odoo te permite gestionar de una manera tan productiva y fácil. Pero con lo que es renta de quinta, este video ya tenemos. Suscríbete al canal para que sigas aprendiendo. Y si tienes internet, ahí nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!